Una de las profesionales del grupo vio que estaba el congreso y nos interesamos mucho porque es un congreso mundial. Por ende, decidimos inscribirnos y entre varias de las posibilidades era presentarnos con algún tema. Así fue que un poquito encaramos esta posibilidad de que un grupo importante de profesionales del mundo puedan elegir un abstract nuestro. Y así fue. Presentamos el resumen y en pocos días tuvimos la respuesta positiva y ahí nos empezamos a poner nerviosos para esta presentación que es desde ya muy agradable. ¿Qué significa esto a nivel personal, si se quiere, e institucional? Bueno, a nivel personal es como el reconocimiento de un trabajo. Muy importante que a veces sentí que poco reconocimiento hubo en algunos aspectos. institucionalmente es el salto cualitativo hacia lo que queremos, que es la mostración de un nivel científico que nos permita a nosotros poder ir avanzando. Hemos hecho y hemos hecho mucho. Nos quieren, pero necesito que se reconozca a qué nivel estamos. Y estamos a un nivel que el mundo maneja hoy en día, pero que nosotros venimos haciéndolo hace 24 años. El Congreso comienza el martes próximo y debo agradecer, como siempre, a mucha gente, pero vamos cinco personas del equipo científico de la asociación y todo lo paga. Que esta es otra caricia al alma, la Fundación Cultural Argentina-Japonesa. Nos paga el viaje y la estadía. Así que para nosotros también no hubiera sido posible que cinco personas de Edim viajaran si esta posibilidad no se hubiera dado.